Puro talento poblano aquí en el estado de Puebla y por supuesto a Texas y toda la República Mexicana y la República Mexicana, Europa y todos los caballeros que no sean españoles. ¿Cómo debe ser? Le entrego el micrófono a mi amigo, esto es Daniela Larcón, Phil, Julio Scumbia y la fama de Rosette. Y este tema se llama, Te prometo mi ser. Este tema sí se va a apoyar por allá. Y queremos que todo el mundo lo vaya en esta noche. ¡Vamos a llorar las chicas superadas! ¿Con quién? ¡Vamos a llorar las chicas superadas! ¡Vamos a llorar las chicas superadas! Ya, ya, ya. ¡Vamos a llorar! ¡Vamos a llorar! ¡Vamos a llorar las chicas superadas! ¡Vamos a llorar este momento! Te he dicho claro lo que siento. ¡Vamos a llorar que por las noches no puedas dormir! ¡Vamos a llorar! ¡Vamos a llorar! Yo te prometo amor eterno, con un beso de justicia Solo te pido una caricia, desde el fondo de tu amor Yo te prometo eterno, y cuidaré tu corazón Con la maría de mis manos, todo tu cuerpo es de vibrar Que me encontré la portaleza, en donde siempre quiero estar ¡Cállos, cállos, 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 cállos! ¡Y donde están, mi hija! ¡Salud, ahorita! ¡Cogué, cogué! ¡Esto sí es sabor, con la mama que nos llene! ¡Ey! ¡Costado, papi! ¡Ogué, ogué! ¡Con la mama! ¡Ero sí! ¡A la mano de momento! ¡Tené claro lo que siento! ¡No es no tarde por la noche, no pueda dormir! ¡Que tu chichueta quisiera yo sentir! ¡Pues mi hija de mí! ¡Mi corazón está latiendo, la vez enme sin nación te vas a encontrar! ¡Con tu presencia me pregunto, me empiezo a sudar! ¡Todo esto es lo imposible, cuando te pude enamorar! En mi cabrón, en mi cabrón, en mi cabrón. En mi cabrón, en mi cabrón. En mi cabrón, en mi cabrón.